¡Ala vemos con alegría! Dios nos ha dado el honor, Dios nos dio bendiciones, ¡Ala vemos con alegría! Dios nos ha dado el gusto, Dios nos ha dado el honor, Dios nos dio bendiciones, ¡Que todos unidos para Dios demos gloria! ¡Que todos unidos para Dios demos gloria! Dios nos ha dado el gusto, Dios nos ha dado el gusto, Dios nos dio bendiciones, ¡Ala vemos con alegría! Dios nos ha dado el gusto, Dios nos dio bendiciones, ¡Ala vemos con alegría! Esta iglesia el Padre fundó en su providencia En su providencia En su providencia